... respecto del secuestro... Precisamente con ese objetivo, obtener respuestas sobre el atípico secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ocurrido la semana pasada. La oposición llegó a la moneda y por cerca de dos horas se reunieron con la ministra del Interior Carolina Toa. Sin embargo, la controversia política solo se agudizó en medio de múltiples hipótesis, entre ellas la eventual participación en el hecho de agentes venezolanos, desde Chile Vamos y los republicanos, apuntaron al Partido Comunista. Y hay información que en caso de acceder por esas personas militantes de ese partido, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir. Entre otros, critican al histórico militante PC, Juan Andrés Lagos, que a su vez asesora a la subsecretaría del Interior. Nos parece inadmisible que se presenten dudas respecto a cómo se maneja la carpeta investigativa. Una denuncia gravísima, no sobre el gobierno, sino sobre la fiscalía. Nosotros no desconfiamos de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público y las policías. Desconfiamos del equipo de asesores que se encuentra dentro del Ministerio del Interior, que forma parte, como querellante de la causa, y que se ha declarado públicamente como seguidor de Nicolás Maduro. Solo uno puede explicársela sobre la base de una fiebre anticomunista. En paralelo, el llamado número dos del régimen de Maduro, de Ostado Cabello, descubrió nuevamente que Venezuela tenga relación con el hecho. Cuando el presidente de Chile, para la época, Piñera, vino a la frontera con Venezuela, a invadir a Venezuela, está autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile. Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arreglen su problema allá en Chile. Siguen dándole protección a mafiosos. Miren, no es de nuestro interés entrar en una polémica con un país vecino. Polémica que ha traspasado las fronteras en medio de la intensa búsqueda del exmilitar venezolano y los motivos de su rapto.